Señoras y señores, es momento de dar paso a la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Marina y el Senado de la República. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial. Gracias. Le recordamos a nuestro público asistente que esta firma hoy en el Senado de la República está siendo transmitida a través de la señal del Canal del Congreso de la Unión. Gracias. Solicitamos a nuestro Honorable Presidium sean tan amables de ocupar sus lugares. Y de esta forma escuchar el mensaje del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el Senador Doctor Ricardo Monreal Ávila. Muchas gracias. Su presencia, Almirante José Rafael Ojeda, nos enaltece porque usted es uno de los hombres más cercanos, pero más eficaces del Presidente de la República. No sólo patriota, sino un hombre que dirige a una institución que nos enaltece y nos enorgullece. Este día, estimados senadores, estamos firmando un convenio, por cierto, el primero en la historia del Senado de la República con la Secretaría de Marina. Es el primero. Y debo reconocer que ha sido un esfuerzo encomiable de su gente, tanto del Rector de la Universidad Naval, de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Marina, como también de Cintia y del Presidente de la Comisión de Marina, que ha puesto una especial atención a su comisión, el Senador Herubiel Ávila. Están presentes también Ismael García, Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del PAN, Arturo Burs, de Sonora, de Morena, Américo Villarreal, de Tamaulipas, la Senadora Nancy Guadalupe Sánchez, de Baja California Norte, la Senadora Gloria, el Senador Roberto Moya Clemente, Senador del Grupo Parlamentario del PAN, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, también integrante del Grupo Parlamentario del PAN y integrante de esta comisión, Noé Castañón Ramírez, integrante de la comisión y del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, Rogelio Israel Zamora Guzmán, también del Grupo Parlamentario del Verde, por Asecilia, Inedo del PT, Víctor Osvaldo Fuentes, Senador de Nuevo León, también está el Senador Miguel Osorio, que es el coordinador del Grupo Parlamentario de Senadores del PRI, Verónica Martínez, Elí César Cervantes, el Senador Rogelio y el Senador Armenta, el Senador Pérez Astorga, también de Veracruz. Es decir, señor Secretario, en día de sesión usted ha vaciado el salón de sesiones, porque estamos en una sesión, pero eso es una muestra clara del interés que tenían de verlo y escucharlo. Y la Presidenta de la Mesa Directiva, que al final la menciono, es porque la admiramos y la reconocemos mucho, y dijo un discurso extraordinario igual que el suyo. Pero déjeme decirle que este convenio de colaboración, la idea y el propósito es promover la difusión de cursos, talleres, seminarios, diplomados, eventos y certámenes que organicemos de manera conjunta la Secretaría de Marina y el Senado de la República. Por supuesto que aceptamos y le pido a Cintia que pueda incorporarlo su recomendación de que pudiéramos también aprovechar su experiencia y la capacidad que tiene la Secretaría de Marina para que podamos ir de manera regular, senadoras y senadores, con ustedes a aprender y también a saber los enormes beneficios que presta la Secretaría de Marina a la patria mexicana. Por supuesto que lo aceptamos. Y déjeme decirle, secretario, estimado almirante, que en el Senado tenemos muy clara la visión de su trabajo. La Marina, esa institución increíble, es una institución nacionalista, nacionalista, leal, patriota. Podría decir que es una institución muy confiable, respetada en el país y en el mundo. Queremos, secretario, de manera plural, expresarle a usted nuestro reconocimiento a la Marina Mexicana, que haga extensiva a los marinos de México nuestro aprecio y nuestro respeto por la institución en el Senado Mexicano. Por eso me alegra su visita, también es histórica, y la firma del convenio. Vamos a aprovecharlo ambas partes. Gracias. Ha sido muy atenta a su gente, su personal, desde el inicio, el enlace, el propio almirante César Carlos Preciado, que es el oficial mayor, y el vicealmirante Guadalupe Juan José Bernal. Todo su personal ha estado muy atento para la celebración y la firma de este convenio. México vive momentos extraordinarios de transición. México está en una etapa de transformación y las Fuerzas Armadas han estado a la altura de las circunstancias que vive México. México es verdaderamente sorprendente su capacidad de movilización, de atención y de apoyo a la población y a las mejores causas de nuestro país. Por eso, siéntase en su casa, almirante. El Senado de la República lo recibe con respeto y con un reconocimiento que a todos nos enaltece. A los senadores y a las senadoras, muchas gracias por acompañar en este evento la firma del convenio. Y al senador Herubiel, muchas gracias por su trabajo y su talento al frente de la Comisión de Marina. Buenas tardes a todos y a todas.